Bueno pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal y bueno en esta ocasión como estarán viendo banda vamos a reaccionar a algo bastante interesante, algo que me tiene intrigado vamos a estar reaccionando al primer video de uno de los mejores jugadores de Free Fire tal vez actualmente no pero si fue uno de los mejores en su momento ahorita no se cual sea el mejor realmente pero ya sabemos que ASOS igual quedara marcado en Free Fire como una de las leyendas, uno de los jugadores que mas habilidad pues demostró en este juego a la hora de jugar clasificatoria y todo eso entonces gente vamos a estar reaccionando al primer video de ASOS pues saben que si quieren que reaccione otro jugador a otro video de alguien, de cualquier cosa gente otra reacción déjenmelo en los comentarios y todo eso banda dejen su like y suscríbanse si son nuevos por acá y vamos a ver que pedo gente Hey que pedo banda como están bienvenidos a este nuevo video y este video solamente es para decirles es un video extra, es un video bonus que van a ver el día creo que miércoles o algo para que me hagan preguntas ok porque voy a hacer un video especial respondiendo muchas preguntas asi que intenten que su pregunta sea lo mas original posible no lo tipico de cuantos años tienes y asi wey intenten hacer preguntas diferentes porque voy en el video voy a poner muchas voy a contestar muchas preguntas en poco tiempo basicamente entonces necesito que pongan preguntas en los comentarios y tambien en twitter wey, tengo mi logo del canal ahi en mi frente wey no me quiero mover tanto para que no se mueva y pues pronto viene el especial gente asi que este es el primer video se llama free fire 27 kills gente como les comento es el primer video de este jugador de asos osea podemos observar gente una cosa interesante si pueden ver ahi el vato agarro una pistola que creo que fue la esa arma es la desert eagle gente que es una tipo magnum es una pistola que fue removida de free fire hace ya bastante tiempo fue una de las primeras armas que una arma muy viejita que fue removida del juego no se si alguno de los que esten viendo este video estaran jugando free fire desde el tiempo en que esa arma todavia estaba en el juego si es asi dejenlo en los comentarios porque quiero saber si ustedes ya estaban jugando este juego cuando esa arma todavia existia mira ya tiene un enemigo ahi delante banda va a darle uy uy casi wey casi pero no wey damn brother era bien malo wey y de hecho si no me equivoco bueno esos no se si sean bots o no gente de hecho vean este video osea era del tiempo que todavia ni siquiera existia el el ep creo o no se pero vean la vida es de color amarillo wey osea que pedo con eso brother esta super super curioso osea vean que a lime le falla muchisimo al vato ya ahi habia tirado a tres vatos quedaba uno vivo solamente de la squad les digo no se si sean bots esos vatos o sean jugadores reales pero el vato esta tumbado disque escondido el wey pero se los mato a todos eh wey osea en ese tiempo se llamaba kssa1 ahorita no se como se llame supongo que se llamara asos no se si tenga otro nombre en realidad porque su canal si es asos pero su nombre no estoy seguro esta muy curioso banda osea porque de hecho nunca habia reaccionado a los inicios de free fire gente que de hecho tenia pensado hacer un video sobre eso pero aparte no reaccionar a free fire el antiguo no osea cuando todavia se veia como esto wey osea hace el free fire de basicamente hace dos años o hace un año este video por si a alguien le interesa es del 23 de abril de 2018 gente en como 5 o 6 meses ya cumpliria este video dos años osea que este video ya tiene como un año y medio mas aproximadamente entonces ya tiene ya tiene su tiempo asos ya ahorita esta casi a punto de llegar al millon de suscriptores lo cual es bastante wey y bueno en un año y medio este fue su primer gameplay en un año y medio logro llegar a casi un millon de suscriptores y vean wey osea vean los graficos de este juego los colores eran muy apagados osea eran demasiado apagados los colores de este juego sinceramente se ve muy como un mapa como si estuviera muerto el mapa wey osea algo asi practicamente vean eso wey osea no entiendo que pedo osea pero el vato traía equipadas las granadas y me estoy dando cuenta de que en ese tiempo cuando traías equipadas las granadas y ibas corriendo saltando no se escuchaba vean eso wey osea no se escucha nada wey para nada se escucha el movimiento no se si esto fuera un bug que en realidad los enemigos no te escucharan ya que se cambió el machete y ya se escucha otra vez sus pasos pero esto me parece muy extraño wey vean ya traía el lanzapapas equipado y todo el pedo vamos a ver si se hace una una kill chida wey o que rollo uy amigo uy no 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 ya me acuerdo de que de cuando empecé a jugar fer era super dificil calcular a donde iba a llegar la bala de lanzapapas osea es un arma que es complicada de usar realmente lanzapapas ya cuando te acostumbras pues ya se te facilita pero al principio siempre es complicado usar esa arma wey quiero ver que se haga una kill de lanzapapas la verdad el enemigo esta escondido wey no se a donde se habrá ido y yo creo que tampoco asos sabra donde se fue el vato wey pero bueno mira ahi esta wey uy no me digas que lo van a matar wey no si lo van a matar wey no 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 creo que lo maten no creo que lo maten wey uy uy no wey viene otro vean ese pedo wey y si se lo puede matar tambien con la granada va a ser algo epico eh uy lo dejo a 23 de vida le quito 177 de vida exactamente esta super alto el juego vean ese pedo wey eh creo que esta es parte tambien de la escuadra osea en este tiempo tampoco salia la el icono osea como el dibujo en la pantalla de cuando tumbas a alguien osea simplemente lo tiraba y ya no aparecia nada mas osea se hizo 27 kills se supone que se hizo 27 kills en la partida osea asos supongo que habra sido uno de tambien de los primeras personas que se arriesgo a subir a este juego no se banda cuando fue que free fire despego de popularidad osea de cuando free fire se empezo a ser muy famoso muy conocido pero igual el hecho de que haya subido este juego hace un año y medio yo creo que fue de sus inicios de cuando free fire todavia no era tan popular pero no me dan caso wey igual quiero investigar algo sobre eso y de hecho tambien tengo pensado hacer algun video sobre la historia de free fire o la trayectoria de este videojuego estaria creo que interesante una cosa es que no se porque este video tiene tantos dislikes tiene 40 mil 49 mil likes y 9 mil dislikes no se si sera por el tema de de lo de que eran bots y todo eso wey es lo que mas veo probable que sea la razon no de porque este video tenga tantos dislikes simplemente tenias que estar pendiente a la animacion de cuando lo tumbabas uff se hizo una triple kill ahi wey osea como les digo seguramente eran bots pero de todas formas este ya desde ese tiempo el vato por lo menos la personalidad de tryhard ya la tenia wey osea el vato ya pone en su titulo 27 kills en free fire era como demostrando quien es el mejor wey asi que la actitud ya la tenia en ese tiempo wey y pues ya con la practica logro ahorita posicionarse en un gran lugar en la comunidad competitiva de free fire y de youtube entonces esta bastante chido wey vamos a ver los ultimos dos minutos de partida gente que le quedan de este video wey lleva 19 kills como pueden ver y quedan todavia 7 jugadores vivos le voy a bajar un poquito porque esta un poquito alto su juego pero bueno gente ultimos dos minutos de partida vamos a ver como se la rifa ok estan todos estan todos afk wey sin moverse no se que pedo vean wey vean se la rifa eh wey el asos el asos ya tenia la actitud wey de que buenos tiros eh wey esos ya fueron buenos tiros wey esos aunque hayan sido bots los enemigos fueron tiros bastante buenos wey la verdad y no se eh me suena a mi que que es que ni eran bots wey sino que son jugadores que como son nuevos jugando osea porque en ese tiempo todavia el juego era mucho mas nuevo entonces la gente todavia no estaba acostumbrada a jugar es como por poner un ejemplo eh como el fortnite eh ustedes saben que cuando comenzó el fortnite ya habian construcciones osea ya habian paredes ya habian suelos ya habian escaleras todo eso pero al principio nadie las usaba porque porque obviamente no sabian eh todavia no se desarrollaba un modo de juego maneras de jugar eh del juego no osea los jugadores eran nuevos eran novatos y por tanto no tenian tanta habilidad wey y ya poco a poco fueron descubriendo esos truquitos esas maneras de jugar hasta que al final pues fortnite paso de ser un juego de disparos a un juego de construccion wey basicamente eh lo cual a mucha gente no le gusto y si le gusto pero bueno ahorita estamos viendo free fire no hablando de fortnite pero bueno les queria contar esa historia quedan dos jugadores mas lleva 23 kills este brother y vamos a ver wey si le da un headshot si le da un headshot le doy like si le doy ok wey ok si le dio headshot asi que vamos a dejarle su like iba a decir que si no le daba headshot le iba a dar dislike y no iba a ser broma wey pero pero no wey no soy tan hater pero bueno si le dio el headshot asi que no paso nada uy vean wey el ultimo jugador esta campeando que buen que buen escondite wey la neta eh y ahi quedaria el compita wey y gente se haria la bulla con eh wey pero que click vey vean en su banda dice que se hizo 27 kills y se hizo 25 wey ya vi con que ya vi porque tiene tantos dislikes banda osea dice que se hizo 27 kills en el titulo y en realidad se hizo 25 wey que pedo con eso brother pero nada gente espero que les haya gustado este video si les gusto ya saben que pueden dejar su super like comentar suscribirse dejen en los comentarios que quieren que sea el siguiente video que reaccione puede ser de cualquier cosa que les interese y nada banda se les aprecia mucho ese apoyo eh los veo en un proximo videito y se me cuidan hasta la proxima adios chao chau 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 Gracias.